Bueno, nosotros ayer tuvimos, quería usar este espacio un par de minutos, tuvimos un programa, sobre todo en la parte final, muy complicado. Complicado desde todo punto de vista, porque fue un reflejo muy duro de la realidad. Es decir, las cámaras de televisión que funcionan a veces como un espejo de la realidad, nos devolvieron imágenes muy duras de lo que nos toca vivir. Por un lado, nos tocó mostrar el hecho ocurrido en Barrio Congreso, donde se ve cómo fue ultimado de manera cruel y salvaje el dueño de una... ¿Gerente? El gerente de una empresa allí de ese barrio. Nosotros sabemos que por allí hay cosas que molestan, duelen y a veces se generan situaciones incómodas. Yo le pido, obviamente, disculpas a la familia si de alguna manera hemos lesionado algo o nos hemos metido en medio del dolor. Nosotros decidimos difundir ese video por varias razones. Una razón técnica es que, bueno, no estaban involucrados los rostros de las personas, hecho que, bueno, aleja un poco o le pone un paño o un manto de distancia al dolor. Especialmente el de la víctima. Especialmente el de la víctima. Si se hubiese identificado a la persona, seguramente no lo hubiésemos hecho. Y el segundo motivo por el cual lo difundimos es para que nos entre, para que tomemos conciencia de la forma despiadada, alocada y sin escrúpulos que funcionan estos grupos de motoqueros. Hecho que nunca terminó de cerrar, esta discusión sobre los motoqueros nunca terminó de cerrar por los famosos prejuicios ideológicos que existen instalados de manera banal y sin fundamentos en nuestra sociedad. No terminamos de resolver ese problema, reitero, por una instalación equivocada de una ideología onanista que no traslada, esa posición no traslada soluciones para la gente. Ese problema no lo hemos resolvido, no lo hemos resuelto, perdón. Y ayer mostramos, o le dimos una muestra precisamente de lo que no pudimos resolver. ¿Qué es lo que apuntábamos con esto? Mostrar la cruda realidad. Este es un caso. Ayer ocurrieron varios, varios. Hubo arrebatos. En Nueva Córdoba hubo tres casos de chicos que fueron arrebatados con el teléfono, una señora con la cartera. Los casos fueron resueltos rápidamente por la policía. Cerca de la circunvalación hubo otro, Valparaíso y circunvalación hubo otro caso de arrebato. Le duró el arrebato 100 metros. Fue también detenido por la policía que estaba del otro lado del puente de la circunvalación. Es decir, ese es el modo en el que operan los motochoros. ¿Cómo resolvemos el problema de los motochoros? Había un montón de propuestas y todas fueron descalificadas, casi todas desde el punto de vista ideológico y del caprichoso punto de vista comercial. Y los legisladores dieron marcha atrás, arrugaron, se plantaron en una posición exclusivamente política y egoísta para no discutir con alguna cámara, con algún sector que les pueda decir en algún momento, muchachos no les vamos a financiar la campaña. Pero lamentablemente las cosas que suceden deben ser solucionadas y las soluciones deben ser tomadas pensando en el beneficio general, no en el beneficio particular. O de un sector. O de un sector. Porque si siempre pensamos que vamos a perjudicar a uno pero que se joda el resto, bueno, estamos actuando de manera muy egoísta. Ese fue el caso de las motos. El caso del asesinato, cruelmente, de este señor, al que adherimos al dolor de la familia y ayer estuvo acá uno de sus familiares con el que nos hemos abrazado y al que saludamos y comprendemos y acompañamos en su dolor. Y el otro hecho que mostramos también, como parte de estas mañanas que nos tocan desde hace 10 años, de compartir desde la alegría hasta lo más duro, mostramos el resultado final de algo que nos tuvo a nosotros como protagonistas desde el comienzo. Otra chica que fue arrebatada por otro motochorro, le tiraron de la cartera por 10 pesos y un celular, golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda y quedó como ustedes ven en la imagen. Aquí mostramos la imagen porque la propia madre tomó la decisión de mostrar la imagen para que todos sepamos lo que sucede en estos hechos. Así quedó esta chica, era una chica maravillosa, trabajaba, hacía actos de caridad, trabajaba en una organización que le brindaba apoyo a los más carenciados, ahí está. Compromiso social. Esta es, esto es el antes y el después de esta desgarrada sociedad que nos toca vivir. La madre con una valentía tremenda y con un dolor que no quisiera sentirlo jamás, fue hasta tribunales, se la puso delante del asesino y también delante del abogado que defiende al asesino, que cumple la función técnica. Y ahí estamos. Los testigos no aparecen, la principal testigo ha sido, va a ser, está siendo buscada por la fuerza pública porque no van, el resto de los testigos tampoco van, hay tres testigos que han sido citados cuatro veces y no han ido, los van a ir a buscar con la fuerza pública. Y se comenta que la chica, la principal testigo, está siendo apretada por familiares de uno de los sospechosos. Ese es la, el cuadro de situación. Los testigos que desfilaron solamente uno lo reconoce. Uno. Este es el cuadro de situación. El dolor que nos desgarra y la falta de compromiso que nos aprisiona. ¿Cómo estos testigos no van a ir a declarar? ¿Por qué razón van a cometer semejante acto de cobardía frente a esta realidad? Acá no solo le arruinaron la vida a la chica, que ha quedado parapléjica para siempre. No tiene solución su caso. Ha quedado también diezmada su familia. Sus hermanos, su madre, su tía, su abuelo, todos. A la carga con semejante dolor. Y los testigos, que bueno, adoptan la más fácil, la de eludir la justicia. Y ojalá que vayan y digan la verdad. Sé que hay temor en los testigos. Pidan protección. La justicia está obligada a ofrecerle protección. Vayan y cuenten. Si no, no terminamos nunca más con este cuento. Nunca más terminaremos con este cuento. Por más que la policía... Ayer tuvo una tarde exitosísima la policía. Pero por más que todas las tardes sean exitosas, no nos alcanza la policía del mundo para apagar este incendio. Porque si después el que entra sale, vuelve a subirse una moto. Dos de los tres detenidos por el asesinato del viernes son menores. Y se calcula que en tres meses están liberados. ¿Qué van a hacer esos chicos? ¿Ustedes piensan que en la cárcel o en estos institutos donde van a estar derivados por tres meses, los van a recomponer, los van a readaptar, los van a resocializar? Yo tengo alguna duda. Las pruebas y el grado de reincidencia que tiene el crimen es altísimo. Te diría que por encima del 90%. ¿Y entonces? ¿Cuál es el camino? ¿Algún legislador nos podrá ayudar a ver cuál es el camino? Porque los elegimos para eso. La política es eso. Facilitarle y solucionarle los problemas a la gente. Para eso están los legisladores que deben legislar, deben hacer las leyes, deben estudiar, deben escribir. Para eso está el Poder Ejecutivo que debe ejecutar las leyes. Para eso está el Poder Judicial que debe hacer cumplir las leyes. Y nosotros estamos acá mirando, esperando que alguien se ponga los zapatos, los pantalones y se pongan a laburar en algo. Lo de la moto quedó dormido porque no, no sé, porque el numerito molestaba, porque si le pone una cosa no, que el otro que discrimina, que el otro no... Estigmatiza. Sí, estigmatiza. ¿Y qué le decimos a esta gente? A ver, ¿qué explicación le damos a esta mujer que le han matado a su hija y a la otra familia que le mataron? Que le mataron el jefe de la familia. Para citar los dos casos de ahora. Uno está acá mirando la realidad y esperando que nos toque. Claro. O rogando que no nos toque. Y la pregunta a los legisladores, la gente que tiene, digamos, la responsabilidad de alguna función pública, la pregunta del millón, la que se hace la gente en la calle, ¿hay alguno que tenga un método para parar esta matanza? Porque esa sería la pregunta. ¿Alguno tiene un método de gestión para parar esta matanza? Que la gente que se muere en la calle, la violencia urbana... Esta mañana la escuchaba a Alejandra Montioliva en el programa de... Enseguida te cuento. Bueno.